La voz más importante de Sin Censura, que no es la de esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos, no es tampoco la de los colaboradores de Sin Censura, los de estos servidores. Aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. La voz más importante de Sin Censura y el sentido del pueblo, ya que tenemos esta bella oportunidad. Dar mis opiniones y también quiero aclarar que lo que yo diga es solo mi opinión, no lo hago con el afán de ofender absolutamente a nadie. Ayer que estaba viendo lo de Vicente Serrano con Julio Astillero, realmente qué lástima. Ahora sí que por parte de Julio Astillero se me hizo que salió muy a la defensiva, salió con las garras afuera como queriendo condicionar a Vicente lo que puedes y no puedes decir. Entonces, ¿cómo se da el derecho a la réplica? Si vas a condicionar lo que vas a decir, él mismo dice o debates o das tu derecho o tienes tu réplica. Pues yo pienso que es, pues deja hablar, ¿no? Vamos a, ya sea debate, ya sea réplica, como se ven las cosas, pero que se escuche en ese momento. Yo pienso que sí se vio muy, muy, muy mal ahí, Julio. Siento que todavía tiene algún resentimiento grande en contra de Vicente. Debería de arreglar las cosas. No, no está así muy bien que se anden peleando. Como no se me hace bien, porque ambos son muy buenos como para tener ese tipo de créditos o problemas. Yo creo que las cosas dialogando se arreglan o se solucionan. Bueno, oye, Toño, ¿qué opinas sobre Noronha, que ya está diciendo que las reformas del presidente no van a pasar? ¿Qué no se necesita la reforma del Poder Judicial? ¿Se ocupa o no se ocupa? Yo pienso que sí. ¿Por qué sale a decir que no van a pasar o que en septiembre es muy poco tiempo? Si se obtiene la mayoría calificada, es simplemente votar a favor. Lo que diga la oposición es votar a favor. ¿Estás o no estás dentro? ¿Por qué salir a decir que es mucho problema, que es mucho trabajo, porque si acaso pasaría una, es ahí donde yo digo, bueno, ven cómo es incongruente. Ahora yo me pregunto, ¿cómo le va a hacer, según lo que yo entiendo, que dijo Lupita Tadej, que no se van a aceptar afiliaciones simuladas, solo afiliaciones concretas? Y en este caso, que Noronha no pertenece a Morena y no entiende que 35 millones votamos a favor de la doctora Claudia Sherman para el cambio y para que se logren las reformas. Y no lo entiende, no lo ve. Al tratar de, no sé, de ponerle el pie o qué es lo que quiere, se tiene que afiliar a Morena para que pueda tener la senadoría de Morena, la pluriluminal. Él no se quiere afiliar. Él ya lo dijo que no lo va a hacer porque es aceptar las reglas de Morena. Entonces, no quieres aceptar el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Porque esas, yo siento que esa es su idea de poner el pie otra vez, ya lo hizo, ya lo ha hecho en otras anteriores y siento que lo quiere seguir haciendo. Realmente es lamentable porque si él tuviera sus ideales bien definidos, créeme lo que sería un excelentecísimo político. Sería una persona que jalaría masas. Mueve gente, sí. Convence a gente, sí, convence a muchos, sí, sí los convence. Pero no mueve masas como él piensa y él cree. Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, ahí está, mira, por ejemplo, este Manuel Pedrero, que él votó por el PT y por Morena. Creo yo que estuvo mal porque creo que esos votos se anulan. Pero bueno. ¿Y qué le dijo? Que era una culebra, que ese culebra, que no sé qué. No, no, ya no, no sé, la neta no. Pero qué mal, qué mal las cosas así. Bueno, esa es mi opinión. Saludos cordiales. Sí, a ver si podemos seguir mandando aquí nuestro sentir, nuestro expresar, nuestra opinión. Saludos, Toño. Que tengas un excelente día. Buena mañana para todos. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Raúl Galván Rodríguez. Y para sin censura, esta pequeña reflexión. Podremos no ser mejores, podremos estar equivocados, pero nunca más volveremos otra vez a estar bajo el yugo del yugo del PRI o del PAN que destruyeron este país. Y encima de todo, ahora pretenden regresar mintiendo. Nosotros sabemos quiénes son, nosotros sabemos quiénes son, nosotros sabemos qué hicieron y nosotros sabemos lo que sigue naciendo. Toda la violencia que se genera, pues es parte de su inmadurez. Porque ellos se sienten como que si Jalisco no gana, Jalisco arrebata. No es así. La vida es como es y en esta ocasión, pues nosotros hemos sido más inteligentes y hemos buscado la manera de que ellos no lleguen al poder. Solo hay que procurar que Mario Delgado haga bien su trabajo en la Secretaría de Educación, que no ocurra como los anteriores, donde todavía el neoliberalismo sigue imperando. Y que los demás secretarios de Estado, pues hagan su trabajo. Parece ser que han salido de las mismas áreas de donde ellos están siendo asignados ahora. Mucha suerte para todos. Presidenta Claudia Sheinbaum. Mucha suerte. Que Dios la cuide. Que Dios la acompañe. Y estamos atentos a todos. Usted no está solo. Qué interesante lo que nos plantean nuestros compañeros. Y me dije, me le bajo un poco aquí. A ver, pone todo esto aquí. Todo muy alto. Mire, en primer lugar, le quiero agradecer los buenos deseos al señor Ignacio Hernández. Le quiero pedir que siga mandándonos voces del pueblo. Es muy, muy importante tenerlo aquí, aquí en Sin Censura. Y que no se limite. No se limite. Aunque sean, vamos, planteamientos fuertes, adelante. Usted siempre tiene que expresar su voz. Me dice que qué opino de lo que dice Noroña. No lo he escuchado. No he escuchado yo esto de Noroña, pero con gusto lo vamos a revisar. Se lo prometo, señor Ignacio Hernández. Y ahí estamos más que pendientes para lo mismo. También le agradezco al señor Raúl Galván que nos comparta este comentario aquí en La Voz del Pueblo. Y pues estamos más que pendientes de lo que usted pueda compartir. Al ya lo sabe, 773-475-7214. Si nos manda su video vía WhatsApp desde México, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214. Y yo...